¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal el día de hoy. Vamos a empezar una nueva serie. Es un Rian al que nos invitó el Gigi Papu Pro, que, este, pues anda por ahí haciendo su casa, ¿no? El día de hoy les voy a enseñar cómo llegué hasta acá, porque sí, ya llegué a donde estoy haciendo la casa. Como ven, hay carteles que dicen que esto es mi propiedad. Como acaban de escuchar, alguien comió cerca de aquí y es nada más y nada menos que el Gigi. Gigi, ¿cómo andas? Pero quita tu mano y el micrófono. Bueno, después de que Gigi se presentara bien raro, ahí está. El día de hoy voy a estar quitando árboles, voy a estar haciendo más cosas. Entonces, espero les guste este video. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse para atraer más. Y ahora sí, pongan la intro. Recuerden que Gigi, según, según va a hacer videos, entonces les dejo por ahí su canal y su Instagram, para que lo vayan a seguir. Ahora sí, vamos a empezar con este video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!